Indiferente a la evolución de la economía, da igual que la economía crezca o que la economía decaiga, el Partido Socialista considera siempre que hay una brecha fiscal que hay que reducir, basada en que los ciudadanos españoles soportan unos impuestos bajos y que por lo tanto hay que incrementarlos. Esto es algo que ya dijeron algunos satélites intelectuales del Partido Socialista el año pasado, que España tenía una brecha respecto a la presión fiscal estándar europea de 80.000 millones de euros. El año pasado, lo decía bien Diego, ya se establecieron incrementos de gravámenes tributarios en torno a 12.000 millones de euros y este año son 4.000 millones más, 16.000 millones. Si a eso se suma el impuesto sobre el impuesto, porque la imposición indirecta, el IVA y los impuestos especiales, para que nos entiendan quienes nos escuchan, recaen sobre los precios de los bienes y de los servicios y están ahora mismo inflados por la inflación, valga la redundancia, pues evidentemente el impacto es enorme. Dicho eso, vamos a suponer que nos convertimos todos en socialistas en un momento, es un problema, lo desvanecemos enseguida. Si yo me convirtiera en socialista, tuviera la garantía de que los servicios públicos mejoran, de que desaparece el déficit público, de que se reduce la deuda pública, quiero recordar que en dos años nos han endosado a cada español 5.200 euros de deuda adicional, que ese es un impuesto también retardado, porque van a tener que pagarlo, como dice Calviño, por otra parte, nuestros hijos y nuestros nietos, por lo tanto hay impuestos presentes y hay impuestos futuros. Pero si en algún momento, con todas estas políticas económicas, España pasará a ser el primer país de Europa, el primer país de la OCDE, hubiera bienestar individual y colectivo, tuviéramos menos déficit público, porque claro, si incremento los impuestos, será para reducir el déficit público. Pues no, que lo sepa todo el mundo. Somos el peor país de Europa, somos el peor país de la OCDE en crecimiento económico, somos el último país europeo en recuperación del nivel del PIB previo a la pandemia. Tenemos un déficit estructural del 5,5%, el mayor de todos los países.